Aquí vamos señores, recuerden que esto es el show de Duany, estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube Recuerden suscribirse, activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación Miren, recuerden que cuando entrevistamos a Orianga, dijimos que íbamos a hacer una serie de entrevistas, ¿no? A través de esta plataforma con las chicas de Repelpero Y hoy les toca a mi amiga y a mi hermana y la siempre bella y la siempre dispuesta a colaborar Ahí está Lili, Lili mi amor, cuente todo Hola mi amor, qué lindo, cómo estás, cómo estás Estamos bien corazón, estamos a través de esta plataforma de YouTube Yo creo que ya escuchaste cuando dije que vamos a hacer una serie de entrevistas Y te ha tocado a ti de segundo, vamos a conversar contigo, a que la gente te conozca un poquito más Recuerda que esta entrevista según vaya avanzando se va tornando un poquito picante, ¿te parece? Ok, está bien, está bien, está bien, no hay problema Claro que sí, vamos arriba Lili, ¿de dónde eres? Dile a este público de dónde eres Yo soy de la Guajira, Colombia Eres de Colombia, de la Guajira, Colombia, ¿no? Tú sabes que yo soy loco Exactamente Yo soy loco con la cultura colombiana, de hecho, mi sueño es Verdad Mi sueño es, perdón que se vaya a la S, mi sueño es conocer la Junta De donde es el cacique Diomedes Díaz Ay, claro, ese es un pueblo muy bonito de allá de la Guajira Sí, tremendo cantante colombiano Lili, ¿qué tiempo ya tienes? ¿Cómo llega Lili al país? ¿Cómo llego al país? Yo tengo mi mejor amiga que ella vive aquí hace muchos años, ella es casada, trabaja aquí también ¿Cómo se llama? Caro Brito Ay, mi amiga Ella la conocen aquí como Caro Brito Sí, claro Entonces, las invitaciones hasta que un día me enamoré de este país y yo dije, me voy para allá Te quedaste, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces viniste y decidiste a la cuanta decidiste quedarte? No, yo vine, en realidad yo vine varias veces, yo vine algunas tres o cuatro veces Ya, ya te invitaba a ella, ¿no? Y tú caías acá y te ibas de nuevo, entonces Exactamente, exactamente ¿Y qué tiempo ya lleva, entonces, viviendo acá, residiendo aquí? Yo llevo un aproximado de dos años y medio Está nuevecita todavía ¿Cómo está ese corazoncito de Lili? ¿Ya tiene dueño? Mi corazón está enamorado Está enamorado Yo vi por ahí, ahora que tú dices que estás enamorado, de que un dominicano te rompió el corazón ¿Quién te lo volvió a empatar de nuevo? Otra vez, repíteme la pregunta Yo vi por ahí un video que tú hiciste, creo que fue mi amigo y mi hermano Manolay Que un dominicano te rompió el corazón ¿Es cierto? ¿Que quién me rompió el corazón? Que un dominicano te rompió el corazón, decías tú Ay Dios mío, no sé por qué la llamada se corta El título del video decía, un dominicano me rompió el corazón Ah, ok, no, 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 pero eso fue anteriormente, completamente anteriormente, no tiene nada que ver con lo de ahora Ya, ya, entonces ya tú tienes a alguien que empató ese corazón roto Claro que sí, 100% ¿Qué tiempo lleva ya de relación con esa persona? A ver, él y yo llevamos como año y varios meses Ah, pero bien, bien Entonces, ¿es dominicano, haitiano, puertorriqueño, de dónde? Él es dominicano Dominicano De aquí, de la, de, de la capital De la capital, ¿de qué parte de la capital? ¿No sabes? ¿De qué, de qué parte de la capital, amor, tú eres? Le dijiste que estás sumamente enamorada Él es de Villa Una pregunta, discúlame que te interrumpa ¿Es rendido? ¿Cuánto calza? ¿Calza 7? ¿Calza 12? ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Es calza? Él no me quiere decir cuánto calza Pero es rendido, es rendido, es rendido Es calza 8 Claro que sí, el calza 8 Ah, ah, pero bien Eso es un promedio bueno Eso es un promedio bueno Qué bueno Claro que sí Qué bueno Vamos a cambiar el curso un poquito Estás en el Repelpero ¿Cómo llegas al Repelpero? ¿Quién te lleva al Repelpero? Bueno, yo empecé a hacer un curso con José Ema de actuación Ey, estrella Y parece que había como una vacante Estaban buscando varias niñas que estuvieran ahí Que lo hicieran bien, que dieran el talento Entonces yo fui, me presenté e inmediatamente quedé O sea, hiciste la pasantía entonces después del curso en el programa Exactamente O sea, fíjate que no te llevó tu amiga Carol Brito Ahí no te pudo meter la mano No, ella me ayudó, claro, claro Ah, perfecto, perfecto Ella también me ayudó Perfecto Es cierto que los muchachos ahí salen con ustedes con algunas chicas del Repelpero Es cierto que cuando están en comedia le meten la mano Es cierto que Chanel es un fresco Bueno, por parte Hay varias preguntas Chanel es peligroso No, no, no Chanel es un amor de persona Cien por ciento profesional Igual que el resto de actores Son, mejor dicho Yo creo que ellos tienen demasiados años en eso Sí, sí No es la primera vez Al contrario Las chicas somos que estamos aprendiendo de ellos Y nada Esa gente ya es como Unos hermanos para mí Y Paco ¿Cómo te tratas Paco? Paco no te tira tu carita A ver si engancha contigo No, Paco es un bacanísimo Paco es un bacanísimo No, no Para nada Para nada Él no es un amor también de persona Demasiado ¿Y los libretistas? ¿Y los libretistas? ¿Es cierto que los libretistas frizan a las mujeres que no se dejan abrazar? Que no se dejan cucutear Eso es verdad Eso es cierto ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué cosa? O sea, los libretistas Si tú no eres muy cariñoso con ellos De que te frizan No te ponen en comedia ¿Eso es verdad? No, eso no Claro que no Porque allá cada quien tiene su papel Y da para lo que da Y si un libretista dice Esta chica me sirve para tal comedia Pues le hacen con ella Y si simplemente no Pues ya, no y ya ¿Cuál, cuál, cuál libretista es el que más te pone? ¿Cuál libretista qué? El que más te pone en comedia ¿Cuál libretista? Bueno, el que más me pone en comedia En realidad Bueno, más que todo Rafi Víctor El señor Manuel En realidad Como que todo así Bien repartido Ese es el más serio de todo El señor Manuel A tú le gusta a Rafi Tú sabías Él me lo dijo Un amor, un amor Ay, eso es lo mejor que hay ahí A Rafi le gustan todas Ay, Dios mío Bueno, eso no lo sé Mira, ¿te considera la más bonita del repelpero? ¿La que más gusta? ¿La que está más buena? No, claro que no Todas esas chicas son bellísimas Hermosas todas Y todas están buenas Como dicen ustedes los hombres Son divinas todas No me considero ni la más bella Ni la más buena Ni la más Dime, dime una Con la que tú Hayas tenido algún encontronazo ¿Es verdad que hay un chimoteo fuerte Entre ustedes a veces De vez en cuando? No, fíjate Duany Que gracias a Dios Yo nunca he tenido un encontronazo con nadie Gracias a Dios Nunca Yo creo que tal vez por mi personalidad Que yo en muchas áreas soy muy pasiva Tal vez por eso, ¿me entiendes? Y yo sé sobrellevar muchas situaciones Entonces, no La verdad, todas son Tengo dos amigas ahí El resto son mis compañeras Las quiero mucho Y pues nada Voy a trabajar Tienes dos amigas Donde hay muchas Significa que no te llevas bien con las otras No, claro que sí Las otras son mis compañeras Y las quiero mucho A ver, por favor, Duany Es que tú lo dijiste tú, mi amor No lo dije yo Tengo dos amigas ahí Donde hay tantas, corazón No, o sea Tengo, o sea Solo Del elenco Solo dos son mis Pues las Full amigas mías Las que yo posible La lady de una, me imagino La lady de una, exactamente Y Ana Karina Que ya está embarazadita Ella es media mentirosa Pero es de la mía No, qué chulo Qué chulo hablar contigo A mí me consta Que tú eres una persona Chévere Por eso Cuando le dije a la esposa Que te iba a llamar Ustedes tienen como algo especial Ahí incluyo a la lady Que ustedes siempre tienen un sí Y eso me gusta Como que ese nivel de educación De ustedes Lo ponen de manifiesto Y déjame decirte Que en este medio Eso la vas a ayudar mucho Ay, gracias mi amor Gracias De verdad que sí De verdad que sí corazón Mira, esperando nada Tú sabes que te dije Que eran 10 minutos La entrevista dura 10 minutos Ya vamos por 11 Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quisiera seguir hablando contigo acá Ay, sí Lo cierto es que ya el tiempo Ya nos está acabando Y sigue así Siempre hablo de tu talento Mi sueño es tenerte fija En boca de piano Porque eres muy, muy, muy talentosa Y eres muy graciosa Ay, gracias Y nada Tiempo al tiempo Y esperemos que eso se dé corazón Sigue echando para adelante Amén En nombre de Dios En nombre de Dios Así mismo es No te dejes de Paco Oíste Que Paco es Paco es medio peligroso No, no, no Invítame a la gente A que se suscriban A mi canal Por favor Claro que sí Si quieres Lo voy a publicar Y todo eso Sí Yo te voy a mandar Yo te voy a mandar Un pedacito Para que tú lo publiques En tu cuenta La entrevista Ay, sí Espectacular Claro que sí Sale mañana Sale mañana Exacto Dale, claro que sí Invítame a la gente Está bien, mi amor El show de Duane Invítame a la gente El show de Duane Listo, listo pues Perfecto Corazón, gracias señores Estuvimos ahí Conversando con Lili Una hermosa colombiana Que ya es prácticamente Dominicana platanada Quien está trabajando En el programa El Repelpero También va de vez en cuando En Boca de Piano Que ahí la voy a tener Fija Dios mediante Así que síganla ahí señores En el Repelpero Teremicro Canal 5 Adiós corazón Abul Dios te bendiga Mañana, hoy y siempre Adiós mi amor Gracias, gracias por todo Duane Un abrazo Te me cuida corazón Bye, bye Amén Amén, bye